En la actualidad la UNED tiene un programa de desarrollo que se llama Plan de Integración y Accesibilidad de los Edificios de la UNED. Esto se centra en los edificios de los campus de Madrid y los edificios de los centros asociados. Hay planes del año 2007, planes del año 2009, donde analizamos pormenorizadamente todos los edificios y donde se dan las soluciones a cada caso concreto para generar una accesibilidad global de nuestros edificios. Nos centramos muchísimo en los itinerarios accesibles, en las vías del transporte, en la vía pública, en los accesos. Procuramos que los accesos sean sin prótesis o elementos tipo rampas. Intentamos conectar el espacio público con el edificio, en la medida que sea posible lo conseguimos en algunos casos y en otros es más difícil y se buscan soluciones más pormenorizadas. En la actualidad generamos convenios con organismos dependientes de la Fundación ONCE para mejorar la accesibilidad. Recientemente hemos firmado un convenio para la generación de campus excelencia en la accesibilidad de los edificios de la UNED, de la sede central, tanto en el campus norte de la ciudad universitaria como en el campus de Senda del Rey.